A ver, esto no me pregunten, no me pregunten cómo sé porque en el directo de ayer vi un librito por ahí que estaba tirado y decía los dibujos. Ah, primero es el perrito, después es el ciervo y después la chica. Perrito, ciervo y chica. Vi los dibujos y creo que ya sé cómo tengo que hacer. Creo que es este, siguiente, era una chica, no, un ciervo y el siguiente la chica. La chica, no sé si tengo el librito todavía por mí. No hay una chica, vi una chica, para. No, creo que este no es. A ver, dice, encuentro los medallones. Pero yo, acá yo tengo un mapa que dice, mmm, la mapa, la mapa, el mapa de la comisaría, sala principal, ok, sala de interrogaciones, sala de observación, hay lugares que están abiertos, boludo. Se convierte, eh, se convertiste de una vez, boludo, me está mirando en mi directo, sala principal. Ah, para eso lo da el cuchillo, compá. Uy, acá, se pica, gente. Yo lo escucho re fuerte, gente. Una sola bala, recargamos. Cuchillo, ¿cómo saco el cuchillo? No, equipar. ¿Puedo equipar? Ah, si hago esto. Tengo cuatro casilleros para cuatro armas, ¿no? Acá este no se puede agachar, solamente puede correr y no se puede agachar. Igual no sé si en el cuatro y en el régimen. Acá me salta, ¿no? ¿Viene susto? Dale, 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 susto. ¡No le ponga la mano! No, 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 date vuelta. ¿Qué? De atrás. No sé qué tal la sensibilidad de acá. No, no, hay ventana abierta. Sí, hay ventana abierta. Puede entrar cualquiera por ahí. Cualquiera puede entrar por ahí. ¿Cuántas balas tengo? Doce, solamente doce. ¡Vamos, ¿qué? ¿Cómo podemos ir? ¡La comesta! ¡Tip toot! ¿Pero qué? Gente, yo lo esquivo a este. No voy a gastar bala. Vegetta 777. Ahora lo esquivaría y no gastaría bala. ¿Se levantó? Uy, qué pelotito que soy, boludo. ¿En la pata? Como recién en el 4. La pata se agacha y el disparo. No sirve. No sirve acá. Perfecto, 4 balas. Perfecto. 4 balas y muere. Nada más. Nada más y nada menos. ¿Qué hay acá? Nada. Acá hay uno. Todos los que están así tirados, Leon, son zombi pelotudo. ¿No viste de The Walking Dead, boludo? Todos los que están tirados ahí, le agarré a la cabeza. Primera tarea del novato. Leon, Scott Kennedy, te vamos a asignar a un caso muy especial como primera tarea. Tu misión es abrir tu escritorio. ¿Cómo que novato? No viste lo que estoy haciendo acá, boludo. Están todos muertos y yo estoy vivo. ¡Bum! Ahí viene el tronco mío. ¡No! ¿Cómo lo esquivo? Mierda, me mordió. Pasa, 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 pasa. Cargamos. Progamer. Pasa por acá. ¡No, chupa la... ¡Arriba! ¡Progamer! ¡A través, abajo! ¡La puta madre! ¡Uf! ¡La puta madre, boludo! ¡Me estoy cagando todo! ¡En las patas! ¡En las patas! ¡Me cago en tus muertos! ¡La llave de tu c... ¡Corre, corre, corre! ¡Me voy de vuelta! ¿Acá hay ahí? ¡Boludo! ¡Acá! ¡Ahí! ¡Ay! ¡De todo! No voy a terminar, boludo, de agarrar las cosas. ¡Hay de todo acá, boludo! A ver... ¡Ay, no tengo más espacio! ¿Y qué hago? ¿Dónde saco más espacio acá? Inventario está lleno. Pero si me pone tres cuadraditos, boludo, ¿cómo voy a juntar todo lo que hay acá? Perdí vida, ¿no? Esto puedo usarlo. A ver, pará. ¡Mi vida es este! ¡Bien! ¡Latencia, bien! ¿Y cómo soy yo si tengo poca vida? ¿Hola? Ahora soy un capo, boludo. ¡La cu***** la lora! Soy alto capo. No sé por qué me estoy cagando, boludo. ¿Qué querés? ¡Toma! ¡Bam! Se quedan clavados y... ¡Bam! ¡Se levanta! ¡Se levanta el bicho! ¡Dame, cuchillo! ¡No! 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 ¿Por qué gritaba? ¡No me cuchillo! ¡Pegale una trompada! ¡Esta es cada... No queda el cuchillo, quédate el cuchillo entonces, sucia de mierda ¿A qué hay que hacer? Redondo Redondo Escorpión Pescado Redondo, escorpión, pescado No, ese es un pescado Redondo, escorpión Ahí Pescado ¿Cuál es el pescado? ¿Cuál era? ¿Qué forma tenía el último? No me acuerdo ¿Ese era? Medallon, 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 medallon El unicornio Claro que sí Perfecto Y faltaría uno Que ese no sé dónde está En el mapa aparece esto Bueno, en un escenario En un jaraquil Y faltaría uno Pero acá no aparece Mirá, acá me aparecen las balas Me aparecen todos, mirá Acá me hay un cuchillo Acá hay una pólvora Sala de este Sala de aquello Pero todavía no fui por ahí ¿Por qué me aparece todo desbloqueado? Abajo había un cuchillo también, ¿no? No, acá hay que poner los medallones Así que Elliot tenía razón Cerrá el pico Sí, pero el pasaje aún no está abierto Cerrá el pico y convertite de una vez Están todos muertos y yo estoy vivo Boom Boom